... Segundo de los tres conciertos de la banda sinfónica Tierra de Segovia... ...programados para las fiestas de la ciudad... ...esta formación, nacida en 2012... ...y banda residente del Ayuntamiento de la Capital... ...no falta a su compromiso con la música y con los segovianos. Bueno, poco a poco vamos logrando parte del objetivo del proyecto... ...que por un lado es una formación, una continua formación, renovación... ...y trabajo en profundidad de la música con los músicos... ...y por otra, una de las labores más importantes y más interesantes... ...que es el contacto con el público, con los ciudadanos de Segovia... ...y con la propia formación musical de los ciudadanos, ¿no? ...acercar la música. Hay gente profesional, digamos que son profesores de conservatorio... ...músicos profesionales que tienen su título superior... ...hay gente que han puesto hasta el nuestro superior... ...hay gente que quizá hizo hasta el grado profesional, el grado medio... ...y luego a partir de ese momento se dedica a estudiar biología... ...u otras disciplinas... ...y entonces sigue manteniéndose este hobby... ...de una manera pues un poco más comprometida... ...y luego hay gente, las nuevas camadas, ¿no? ...de gente que está estudiando el conservatorio de Segovia... ...de grado medio, que son el futuro evidentemente... ...y en el que entre todos también pretendemos aportar... ...un granito de arena en su formación. ...pues a nivel personal es un trabajo muy importante... ...porque contactas con gente... ...recibes apoyo de otra gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? ...luego profesionalmente para la música, para desarrollarte como músico... ...es muy importante también. Esta es mi primera actividad fuera del conservatorio... ...y de lo que sería mi formación musical a nivel profesional... ...y la verdad es que estoy muy contenta con la experiencia... ...llevo tres años. He aprendido muchísimas cosas, o sea, aquí hemos aprendido mucho... ...con los compañeros, mucho fraseo, todo, todo tipo de cosas. Somos una asociación, nos hacemos socios de la asociación... ...y luego adquirimos el compromiso pues de asistir a los ensayos... ...hacer un trabajo individual, digamos que el repertorio que vamos a trabajar... ...el mundo en el que cada uno lo conoce, trabaja en su casa... ...llegamos a los ensayos, se pone en común, se hace... ...se profundiza a lo largo de los ensayos y se participa de las actuaciones que programamos. Yo empecé aquí a partir de un profesor mío del conservatorio y fue como una manera de ampliar... ...esa formación que recibía dentro de un centro de educación más formal... ...y aquí pues aprendes otras cosas que quizás allí es más difícil de aprender. Sé que entera, tenemos la suerte de que en Segovia y más en lo que nos atañe en el viento... ...pues tenemos grandes profesionales y ahí el conservatorio funciona muy bien... ...y hay mucha gente con muchas inquietudes y poco a poco bueno tratamos de aportar... ...lo que ha tenido nuestro granito, también a la hora pues en lo que respeta al humano... ...lo que respeta al grupo, el respeto por el trabajo de cada uno... ...el respeto por el trabajo de la agrupación, asistiendo a los ensayos... ...trabajando cada uno individualmente sus piezas y participando activamente de la propuesta. Es muy emocionante porque te ve gente que conoces y es una manera de mostrar... ...el trabajo que hacemos en la música diariamente porque claro, todo esto que se ve aquí... ...no sale solo como en las películas, entonces es una manera de mostrar... ...nuestro trabajo diario durante todo el año. Bueno, para nosotros es uno de los acontecimientos más importantes del año... ...porque todo el programa lo organizamos en función un poco de los conciertos que tenemos... ...el de Santa Cecilia, el de Navidad y luego los de fiestas... ...que son como la culminación de todo el trabajo del año. Si a la gente le gusta significa que nuestro trabajo está saliendo bien... ...y que nosotros, nuestro esfuerzo de todas las semanas está dando sus frutos. ¡Gracias! Este pasodoble de Ricardo Dorado, discípulo de Falla y Turina, prolífico compositor de marchas... ...de Semana Santa, abre el concierto que la Banda Sinfónica Tierra de Segovia... ...ha preparado para las fiestas con un repertorio variado. Que presente una obra música española, que haya música sinfónica... ...que música sinfónica se refiere a páginas escritas originalmente para orquesta... ...orquesta sinfónica, grandes como ahora vamos a hacer por ejemplo la Sinfonía de Schubert. Luego hay siempre una obra original, una obra original quiere decir que está concebida... ...para esta formación como tal, que es la obra del Quijote en este caso. Es una obra que directamente el compositor ha pensado en esta plantilla, en estos instrumentos... ...viento, percusión, cuerdas graves como chelos contrabajos... ...y directamente explota esas sonoridades, digamos que es idiomática... ...se piensa directamente en esta formación. Y luego pues páginas de zarzuela, siempre buscamos algo así, en este caso no es zarzuela... ...sino que vamos a hacer también tres piezas de Albéniz, de la suite española de Albéniz. Entonces siempre buscamos que sea un repertorio ameno, que sea un repertorio variado... ...y siempre, como te decía, pues dar valor a nuestra música, a la música española... ...porque muchas veces está muy desnostada, es como lo español no lo valoramos... ...entonces hacerlo con profundidad, hacerlo con compromiso... ...y luego pues música original, transcripciones... ...y hacer posible una obra un poquito más profunda, más como en este caso es Schubert. El barbero de Sevilla, la sinfonía incompleta de Schubert... ...y varias páginas de la suite española de Albéniz, también sonaron en la Plaza de San Lorenzo... ...llena para la ocasión. En el programa figura también una reciente composición de Robert Smith, Don Quijote... ...una pieza de la que el público pudo disfrutar y aprender. Magistralmente este autor utiliza los recursos de una agrupación de estas características... ...y los explota sabiamente para describir distintas atmósferas. Por ejemplo, el honor, la lealtad, típicos de la caballería con llamadas como estas. También podemos escuchar momentos típicos también de la caballería... ...esos recuerdos del amor, en este caso todos conocemos a Dulcinea... ...este es el tema de Dulcinea. ...y también utiliza técnicas vanguardísticas, técnicas más avanzadas... ...y también utiliza técnicas vanguardísticas, técnicas más avanzadas... ...para describir esos momentos de locura... ...como cuando de pronto ve unos bolinos pero él siente que son unos gigantes... ...y lo describe de esta manera. Música Yo creo que el enfoque pedagógico también es importante... ...en este sentido creo que la labor que hacemos que es acercarla... ...pero dando ciertas pistas, contando un poco de qué va la música... ...que hace a que la gente por no la escuche sin más... ...sino que tenga digamos que algunos elementos a los que agarrarse... ...pues hace que para ellos sea más entretenida, más amena... ...y que conecten más con esa música... ...porque al fin y al cabo, pues la música es un lenguaje universal... ...es un lenguaje inherente a la naturaleza del ser humano... ...y todos vamos a... ...a mí me gusta más, me gusta menos, pero todo el mundo conecta con la música... ...y se trata precisamente de ese ejercicio de comunicación... ...esa propuesta de contar algo, pero es algo que... ...el público recibe y se completa". Espacio también para el poema sinfónico de Camille Sensen... ...inspirado en el texto de Henri Casalí, La danza macabra... ...cuenta la leyenda que una noche al año... ...la muerte deja el inframundo al toque de las doce campanadas. ...y afina su instrumento y toca una bella melodía... ...sacando a todos los muertos y almas de sus tumbas... ...para pasar una noche de fiesta, desenfreno... ...diversión y... ...hasta permanecer. ...y pone a bailar a todos los esqueletos... ...y todas las almas las saca de sus tumbas... ...y además tiene también... ...un apartado democrático muy interesante... ...y es como que la muerte todos somos iguales... ...y ahí danzan... ...pues reyes con nobles, con campesinos... ...con ricos, con pobres... ...entonces bueno, no es igual a todos... ...como seres humanos. A continuación... ...describe los pasos de la muerte... ...saliendo desde el inframundo... ...hacia la superficie... ...y cuando está en la superficie... ...afina su claridente. Para dar comienzo a la melodía... ...que nos va a acompañar durante toda la noche. Avanzará la música... ...poco a poco... ...pasará por distintos momentos... ...bailarán nobles, reyes, todos juntos... ...gran democracia, la de la muerte, que nos iguala... ...y... ...terminará con el canto del gallo... ...que nos avisa de que... ...se acabó la noche, la fiesta. Canto del gallo. A partir de ese momento... ...la música se vuelve tranquila... ...las almas se van tristes... ...a sus lugares de origen... ...y ansían... ...que llegue el siguiente año... ...para volver otra vez a disfrutar de la noche. Que la disfruten. Gracias. Llegado el amanecer... ...los muertos vuelven a sus tumbas... ...a la espera de recuperar la fiesta... ...el próximo año. La banda sinfónica... ...la tierra de Segovia... ...ha ofrecido ya... ...dos conciertos de fiestas... ...a los pies del acueducto... ...y en San Lorenzo... ...en el Parque del Reloj... ...en Nueva Segovia... ...el sábado 30... ...se volverán a escuchar... ...estas melodías. ...